En el mundo del regalo, seguro, compras bien, porque tenemos de todo, para todos los gustos y al precio más conveniente. El mundo del regalo, frente a la plaza, en General Pinto. Bueno, hasta ahora estamos rezando la novena a San José, pidiéndole especialmente por nuestra patria y por la salud de los enfermos y aquellas intenciones que la gente nos va trayendo, y también hemos largado una misión por todo el pueblo con la imagen de la Virgencita de Luján, por distintos barrios. Así que les pedimos a todas las familias que cuando vayan las manzaneras misioneras puedan recibirla y aprovechar la visita. Y bueno, esperamos el día de San José, ¿cierto? El 19 de marzo, el martes que viene, donde tendremos la celebración de la misa. Y bueno, primero vamos a tener una procesión con la imagen, después tendremos la celebración de la misa y después un ágape fraterno. Siempre la gente festejando, ¿no? Conmemorando, festejando a su patrono en Pinto. Y sí, sí, seguro, sí. Es un festejo porque celebrar al patrono es celebrar el día un poco de todo la gente del pueblo. San José es el fiel custodio, ¿no? Y bueno, de alguna manera cuando celebramos al patrono, como te decía, celebramos estar bajo su protección, su amparo. Es el patrono universal de la Iglesia y bueno, es un santo que realmente nos moviliza y nos ayuda en estos tiempos sobre todo a poder vivir siendo obediente a Dios, que es lo fundamental. Su imagen tiene todo un trasfondo en este tiempo donde el trabajo es tan importante, ¿no? Para obtenerlo y sobre todo para mantenerlo. Más allá de que esa figura descansa en San Cayetano, bueno, San José, por su rol de... Su oficio de carpintero tiene un mensaje en sí. Sí, sí, artesano, oficio de carpintero, padre de familia. Bueno, es una autoridad para todos nosotros y sí, como vos decías, bueno, a él lo invocamos muchas veces pidiendo trabajo y sobre todo que proteja a las familias en estos tiempos. Y bueno, es un modelo también de autoridad, de servicio, de entrega por toda su historia, su vida. A nosotros nos moviliza, nos ayuda a imitar su ejemplo, sobre todo de sencillez, de humildad, como decía, ¿no? De obediencia, de obediencia a Dios. Y bueno, ahí creo que también está la plenitud del ser humano y la felicidad cuando realmente vivimos como Dios manda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!